Y ahora sí, familia, vámonos con el tema del día de hoy. Mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Avilén sufre en cuerpo y alma por su problema de obesidad. Para ella, realizar actividades cotidianas implica un gran esfuerzo y un desgaste supremo. Prácticamente no hago nada. Porque me cuesta estar de pie por mi sobrepeso, las piernas se me duermen. Me hormiguean y me cuesta estar de pie y caminar. Avilén no solo se siente limitada para ser autosuficiente, sino paralizada en sus emociones. Desde hace como 10 años. Pues un problema que tuve con mi hermano, yo creo que de ahí fue donde se originó. Para Avilén, comer en exceso se convirtió en su refugio emocional. Fue la manera en que anestesió su dolor. Pues me sentía tranquila, como que me daba paz el comer y me sentía relajada ya. Se me quitaba como el sentimiento que tenía de tristeza y así. Se aisló de su familia y del mundo, a la que vio como una amenaza. Si mi propia familia me dañaba, pues la demás gente también lo iba a hacer. Diciendo que empecé a comer como para subir de peso y protegerme de la gente que no se me acercara, que no me dañara. La comida es un placer, pero también una condena, si se emplea como escape de aquellas emociones dolorosas. Nuestro asunto de hoy, mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Y para ayudarnos le damos la bienvenida a nuestros expertos, nuestra psicoterapeuta Ángeles Quesada. Bienvenida, Ángeles. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias, estás en tu casa. Y también nuestro abogado, Adrián Sánchez. Adrián, bienvenido. Javi, un placer estar contigo. Estamos a tus órdenes. Al ratito toco base con ustedes. Hoy, una madre desesperada pide ayuda para su hija, quien sufre una depresión tan profunda que la ha llevado a subir de peso hasta alcanzar casi 200 kilos. Vamos a conocer a Virginia. Virginia quiere ayudar a su hija a salir de la depresión en la que vive por su sobrepeso. Empezó porque tuve un problema con uno de mis hijos, los más grandes. Como yo, dejaban solos. Y así, pues ellos, entre ellos, había conflictos a veces. Si mi propia familia me dañaba, pues la demás gente también lo iba a hacer. Los problemas familiares y la falta de comunicación fueron empeorando la vida de Avilén. Yo pienso que desde ahí ella empezó así a comer, como que se refugió en eso. Y pues obviamente que con eso fui aumentando de peso. Me siento que empecé a comer como para subir de peso y protegerme de la gente que no se me acercara, que no me dañara. Virginia. Buenas tardes. Ay, no me llores desde ya porque me haces llorar. Bienvenida. Ay, no, 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 no. No me llores. Siéntate. Siéntate. Bienvenida. Virginia, vienen desde Monterrey, Nuevo León. Así es. Y pues evidentemente estás muy preocupada por tu hija. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con tu hija hace 10 años? Lo que pasa es que tuvo un problema con uno de sus cerróanos. Entonces a raíz de ahí, ella como que se aisló y empezó a comer y así. O sea, yo siempre he trabajado, ellos han estado solos prácticamente. Entonces, como que ella no tuvo comunicación bien conmigo. Y a raíz de eso empezó, ella se ayudó de toda la familia, no sale a ningún lado. ¿Vivía contigo? Vivo, sí. Vive, ¿en qué momento o cuánto tiempo después te das tú cuenta que algo está muy mal con tu hija? Ella empezó a aumentar de peso, o sea, de poco a poco, así. Y ella, como le comento, se aisló, o sea, vivía enojada. Así cambió su carácter mucho. Este, le hablaba yo y ella enojada y así. Y pues ya eso, dije yo, pues algo tiene que estar pasando. Y ya le pregunto y así. Y este, pues ella es su refugio, así en comer. Ahora, yo sé que eres una mujer que sola, solita, has sacado adelante a tus hijos. Que quizás no has estado ahí el tiempo que ellos lo han requerido, el tiempo que a ti te habría gustado estar con ellos, pero pues tú estabas afuera trabajando para poder sacarlos adelante. Así es, hace 20 años me quedé sola. Recién nacidos unos gemelos, para solventar los gastos de la casa, los estudios, el creciendo. Yo busco un trabajo de tarde para en la mañana dejarles todo preparado y así irme ya más tranquila. De tarde ya, regreso ya, noche. Y así, así todos estos años. Y como se quedaban solos, quizás a lo mejor faltaba alguien quien estuviera con ellos. Y pues ya ve que entre hermanos a veces hay conflictos, así. Ok. Para que la gente que nos ven casita entienda, quiero que les cuentes. En el momento que tú te separas de tu marido, ¿te quedas con cuántos niños y de qué edades? La mayor tenía 12 años, el otro tenía 10, el otro 8 y los gemelos recién nacidos. Cinco. Cinco niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias como estas, donde el padre simplemente abandona y le deja toda la responsabilidad a la mujer? Aparte, ni casa propia. ¿Ni casa propia? No, no. Incluso yo vivía con mi suegra, me quisieron echar de la casa. ¿Vivías con tu suegra en ese momento y te quisieron echar de la casa? ¿Te echaron de la casa? No, no pudieron. No pudieron. Por los niños, eso me avaló que no te sacaran. Mel, tengo que ir a una recomendación comercial, pero terminando, me sigues contando, ¿sí? Sí. Pero quiero que sepas algo. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Te admiro muchísimo. Gracias. Voy a una recomendación comercial. Las emociones negativas que quedan ocultas, pues se acumulan hasta enfermarnos. Ojo con eso, porque todo lo somatizamos, ¿eh? Voy a una recomendación comercial. Nuestro asunto de hoy, mi hija vive deprimida y se refugia en la comida. Tratar de ignorar lo que lastima o molesta, señores, no resuelve el problema. Tarde o temprano esas emociones buscan salidas que, pues, no siempre son sanas. Vamos a un corte y volvemos.